Amigos, y a esta hora vamos a establecer contacto desde Tegucigalpa, Honduras, con el profesor Miguel Calix, el es politólogo, analista político internacional, está con nosotros para concretar un poco la situación actual que se vive en Honduras, toda vez que no se tiene conocimiento y han pasado ya horas de las elecciones presidenciales. Bienvenido, profesor. Muy buenas. Fíjense, ¿cómo en estos momentos se encuentra Honduras a raíz de esta falta de precisión que así se podría llamar y calificar lo que en estos momentos está viviendo la población porque no tiene un último informe de parte del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, en este momento prácticamente no tenemos un resultado claro de quién es el ganador a nivel presidencial. Poco a poco fluyen los datos en la base de datos del Tribunal Supremo Electoral y parte del problema que se ha suscitado fue que en el transcurso del día de la elección no se ofrecieron resultados con la prontitud que uno hubiera esperado, con lo que incluso se había anunciado por parte del Tribunal Supremo Electoral no fue sino hasta en la madrugada del 27, alrededor de las 1 y media, 2 de la mañana, que finalmente el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer 59% del voto escrutado hasta ese momento que había ingresado a su sistema y en ese momento el candidato de la alianza de oposición contra la dictadura, el ingeniero Salvador Marrala, tenía 4.9% por encima del presidente Hernández, que busca la reelección a Orlando Hernández. Este cambio se ha estado generando minuto a minuto, va cambiando el número de votos a favor de uno o de la otra tendencia. Pero eso fue hasta ayer, hasta ayer después en la tarde empezó a avanzar el ingreso de actas manuales, que ese es otro detalle importante que creo que ha sido el talón de Aquiles en este proceso electoral. Ya el Tribunal Supremo Electoral tenía una dificultad de cuestionamiento por parte de los principales partidos de oposición que habían anunciado tempranamente que no aceptarían los resultados del Tribunal Supremo Electoral si estos les eran adversos y que iban a exigir que se contaran las actas físicas hasta el final. Este argumento se utilizó bastante en la elección, ayer que se conoció la transmisión preliminar de actas por escáner desde los centros de votación, logró llegar al 59% del 80% que se tenía proyectado y la dificultad se produce cuando los dos candidatos principales se declaran anticipadamente ganadores sin que existiera datos parciales del Tribunal. Ahora, después de ayer en la tarde, los datos que han estado subiendo y lo que hemos visto es una tendencia a que la diferencia entre ambos se acorte. Esto obviamente es lo que ha cuestionado el ingeniero Narrala y anticipadamente ha denunciado una intención de perjudicarle un fraude mientras tanto el Partido Nacional ha argumentado que con las copias de las actas que ellos tienen y que invitaron a los demás partidos a contrastarlas con las de ellos y las del Tribunal ellos resultarían ganadores al final. Al final, lo que nosotros deseamos es que sea el Tribunal Supremo Electoral el que dé la totalidad de los datos y que si existen reclamos pues se presenten y aprovechando la presencia de la observación electoral internacional. Fíjese, también es importante en estos momentos destacar la serie de denuncias que han formulado los observadores internacionales, instituciones internacionales que estuvieron pendientes del proceso. ¿A dónde cree que pueda llegar a parar la legalidad de las elecciones en Honduras? Sí, se ha visto también serias denuncias que tienen que ver con irregularidades en el interior del proceso electoral. Bueno, la verdad es que el proceso electoral desde un principio tuvo una serie de cuestionamientos y me refiero al ciclo electoral mismo desde la misma integración y nombramiento a la elección del Tribunal Supremo Electoral en los primeros días del año 2014 cuando usualmente el Tribunal Supremo Electoral se elige a pocos días antes de que va que era en mayo del 2014. Desde entonces los principales partidos de oposición en el momento de libertad de refundación y participación de corrupción que era el partido del ingeniero Narrala, del que él ya no es miembro por cierto pero fundador, cuestionaron que el nuevo tribunal no les incorporara como fuerzas políticas desde entonces la mayoría de las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral siempre fueron colocadas bajo la lupa de la duda y ahora que inició el proceso electoral, el mismo partido liberal que es el otro partido que ha quedado en tercer lugar de tercera fuerza política, estuvieron cuestionando el sistema de transmisión de resultados que cambió la empresa, hubo mucho cuestionamiento al método de escrutinio que no ha cambiado. La verdad es que nosotros tenemos una ley electoral desde el 2004 que no ha sido objeto de modificaciones importantes a pesar de que el contexto político electoral ha cambiado y eso es lo que nos tiene en esta circunstancia un mapa electoral que definitivamente es muy diferente una nueva cantidad de electores que están ingresando hay un detalle por ejemplo que no se menciona muy poco pero es que muchos de los nuevos votantes, de la gente que solicitó tarjetas tuvo dificultades muy serias para poder contar con el documento y votar a ello se agrega un censo pasivo que es a lo que alude el ingeniero Narrala hay muchas personas viviendo en Estados Unidos hay personas que no inscriben a sus difuntos hay muchos cuestionamientos sobre la limpieza del censo que no se ha actualizado desde el año 2000 hasta el año 97 entonces obviamente con ese panorama una tarjeta de identidad que tiene 20 años tuvo que verse renovado hace 10 los cuestionamientos son no solamente de sistema sino también de credibilidad pero precisamente porque las pocas veces que se han hecho reformas se han hecho de manera muy casuística dirigidas a casos específicos y eso también ha ido minando la credibilidad al proceso electoral lo que nosotros no queríamos que pasara nosotros no queríamos que se diera nunca un proceso electoral con un cierre de voto o con una diferencia de voto muy estrecha, muy marcada porque teníamos miedo de que el Tribunal Supremo Electoral no pudiera administrarla debido a que goza de baja credibilidad según un estado de opinión Profesor, muchas gracias por su participación por aceptar nuestra entrevista y seguro vamos a estar nuevamente en contacto con usted para que nos brinde más análisis de la situación en Honduras Bueno, estoy a las órdenes hay que estar pendientes de lo que pasa en las calles en todas las ciudades del país y particularmente mañana jueves que es el día que el Tribunal Supremo Electoral ha anunciado que concluirá con el conteo de actas y de votos en el nivel presidencial Muchas gracias Miguel Calix, politólogo desde Tegucigalpa, Honduras con él analizábamos las últimas horas de lo que se tiene en estos momentos información que minuto a minuto también actualizamos en nuestra página web sobre las elecciones en Honduras recuerden la triple WC24.tv y está nuestra página web ahora vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias ¡Gracias! ¡Gracias!